qué significa la palabra sim en español let's check it out sin significa parecer eso es simple pero de acuerdo a la conjugación o de acuerdo a la persona en realidad que nosotros estemos trabajando va a modificarse un poco su conjugación para eso te vamos a dejar cuatro ejemplos example number one you seem sad you seem sad tú pareces triste tú pareces triste se puede decir también you seem to be sad tú pareces estar triste sonaría un poco mejor verdad number two número dos he seems a little different si te das cuenta en este caso la palabra sim tiene una s al final porque nosotros estamos trabajando la tercera persona singular y cuando eso sucede se le agrega una s o una es he seems a little different él parece un poco distinto se ve un poco distinto da la impresión de estar un poco distinto number three número tres she seems very worried she seems very worried sucede lo mismo verdad ella parece muy preocupada como tenemos she como tenemos she es decir ella tercera persona singular también a la palabra sim nosotros le vamos a agregar una s she seems very worried ella parece muy preocupada en este caso tenemos un adverbio y por eso pues luego trabajamos el adjetivo worried number four y la última y con esta terminamos a veces podemos usarlo con un verbo después they seem to be good people they seem to be good people ellos parecen ser buena gente ellos parecen ser buena gente that's all for today eso es todo por hoy suscríbete y dale like thank you nos vemos hasta la próxima chau